¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya se. ¡Viene a la nube! ¡Yo me voy en vehículo! Voy en la moto Yo me voy en el vehículo La moto, Mati ¿Van bien? Vamos, sí Acelera, maldito auto Acelera Nos matarán a todos Nos matarán a todos Es que te va al lado, si no No, hay gente acá Es que estoy Bueno, chau Chao, ¿qué haces? Tenía que matarlo ¿Lo mataste? ¿Se bajaron? Yo sí El chao se... Váyanse, vayan ustedes, vayan ustedes, vayan ustedes Acá estamos solos Pero yo estoy lejos Lul Voy por ti, voy yo así, te maté Espero que haya visto gente acá No ¿Tienes con qué colarte? ¿Tienes con qué colarte? Eh, me diré... No, no tengo nada ¡Uy! 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 ¡Guatazo, guatazo, guatazo! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! Sí, 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 sí Mal izquierda, Fer Mal izquierda, mal izquierda de mi cuerpo ¿Está ahí muerto? Sí En el piso del mismo nivel Estaba el loco atrás No lo escuchaste, mal izquierda ¿Lo mataste? ¿Has echado? ¿Aquí me mató? No Ya lo veo Lo veo Está en el galpón No lo puedo poner Ah, no lo puedo poner por 8 ¡Lol! ¡Lol! Tocan mis cosas Tenía una M4 Un supresor de AR Por los nervios Eh... ¿Chado? Estamos muy... Espero que ahí no vamos ¿Vamos a un vehículo? ¿O vas a ir moto? ¿Tiene algún auto? ¿Un Dacia? Sí, los veo Sí, los veo ¿Están disparando? Sí, soy yo No sé lo que está en bosque Lo veo aquí ¿Qué fue eso? Granada Eh... Son unos tipos que quieren subir ¿Dónde? Aquí donde estoy yo ¿Pero por qué lado? Sí, en ese Muerto No lleva tiro Viene bajando Por 2.15 Sí Les pilla la 9 Sí, les pilla Les pilla Cuidado con los del Jeep Tirado uno Uy, ¿Cómo están en la onda? Estamos en zona nosotros Cuidado con los otros ¿Hay camineta? Te puede wallear No, me quedan 4 balas No No De acá, de acá Del árbol Donde estamos nosotros Voy, voy, voy Los veo Los vi Lo vi demasiado tarde No, se echaron No, se echaron Y ahora lo loco cerca Buenísima, chau Cuidado a tu izquierda Sí, sí, sí Sí, lo vi Lo vi, lo vi Lo vi Está en el árbol Maldito Buena, espectre Buenísima Buenísima Quedan dos con vida Tú y otro más Ajá El pueblo está contigo Creo que se fueron Por abajo Sí Y si es que está abajo Y no puede subir Le va a pillar la zona Lo veo Ahí está Ahí está Lo va a matar la zona No, 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 no Lo mata la zona Lo mata la zona Lo mata la zona No, 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 no No tengo Vigílalo, vigílalo Para que no se pierda Sí ¿Se habrá ido por derecha O sea, perdón, izquierda Es lo que voy a ver Quédate en zona, quédate en la zona Aguántate en zona Siento que le iba a caer Lo come la zona Lo come la zona Tiene que morir Sí, va a morir ¿Tiene que morir? Es que la izquierda Está desesperado Tirando grenades Debajo Sí Voy a morir Ganado En cinco segundos Vamos a ganar Agarrado por el chau Cuidados Muere, pinche güey Ahógate en la nube Lel Diez jugadores Diez Nice